Tras el pleno del mes de septiembre celebrado el pasado viernes y después de algunas valoraciones sobre el mismo que se han realizado desde otros grupos municipales, hoy la portavoz del Grupo Socialista Trinidad Moyano ha afirmado que se ha podido ver cómo el portavoz de Sepue de Villarrobledo, Mario de la Osa, ha intentado justificar su falta de educación y sus continuas interrupciones durante la sesión. Para Moyano, esta actitud de de la Osa se debe a que cuando no le sale su discurso ensayado y no obtiene las respuestas que quiere, recurre a la pataleta de niño pequeño, a la interrupción continua y a las faltas de respeto. Dice la portavoz socialista que con estas formas Mario de la Osa cada vez se parece más en su forma de hacer política al portavoz popular Bernardo Ortega con comportamientos similares en los plenos. Cuando a él no le sale su discurso ensayado, porque yo estoy segura que como buen actor que es ensaya los debates y los diálogos y cuando a él no le sale y no obtiene las respuestas que quiere, pues recurre a la pataleta de niño pequeño, a interrumpir continuamente, a faltar el respeto, a llamar a los demás mentirosos, como hizo en el caso del alcalde y mío en primera persona. Y es que cada vez más el señor de la Osa, su forma de hacer política en los plenos se parece al señor, en eso coinciden, al señor Ortega. Cada vez más veo que tienen ambos un objetivo común y cada vez más utilizan la misma forma de hacer política porque fue más o menos cómo se comportaron ambos portavoces. Según Boyano, al portavoz de Sepo de Villarrobledo se le puede aplicar el refrán que dice Consejos vento que para mí no tengo, ya que explica que de la Osa ofrece en pleno clases magistrales sobre transparencia, acusando al grupo socialista de instrumentalizar la web municipal al colgar en esta página institucional las ruedas de prensa del equipo de gobierno. Trinidad Moyano explica que Mario de la Osa sabe perfectamente que esto se puede hacer porque le guste o no son el gobierno municipal. Inciden que las normas son las mismas para todos, pero que cuando a él no le gustan, no solamente las cambia, sino que intenta imponerlas a los demás. El gobierno, dice la portavoz, no está haciendo nada fuera del reglamento, pero afirma que Mario de la Osa sí. Y aludea que ha habido ocasiones en que miembros de Sepo de Villarrobledo que no son concejales ni cargos electos han comparecido en rueda de prensa en el despacho que el grupo municipal dispone en el ayuntamiento, incluso en otras ocasiones en nombre de un partido político sin representación municipal como es Podemos. Insiste Moyano en que eso sí es instrumentalizar, ya que incluso de la Osa tiene un requerimiento por parte del secretario, donde dice que el reglamento no lo permite. Porque aquí personas que no son concejales ni cargos electos han dado ruedas de prensa en su despacho. Pero es más, es que han utilizado el despacho municipal para dar ruedas de prensa en nombre de un partido político que no tiene representación municipal, que se llama Podemos. Podemos Villarrobledo no tiene representación municipal y, sin embargo, y es más, sin que él estuviera, han utilizado ese despacho que tienen asignado para dar esas ruedas de prensa. Eso es instrumentalizar. Y eso sí que el señor de la Osa tiene un requerimiento del secretario diciéndole que no lo puede hacer, que el reglamento no se lo permite. Eso sí es instrumentalizar. Por otro lado, en pleno, el alcalde llamó la atención al portavoz de Sepue de Villarrobledo en el sentido de que durante la celebración de la bicicletada de Podemos se había recurrido a recursos municipales como policía local o protección civil, medios que pagan los ciudadanos. En este punto, Trinidad Moyano dice que fue un despropósito la respuesta del concejal, cuando dice que de la Osa afirmó que estos recursos también se ponían a disposición en la celebración de la Semana Santa. Cuando el alcalde le decía que él también estaba utilizando y habló de esa bicicletada de Podemos, donde fueron la policía municipal, fue protección civil, trabajadores de protección civil. Todo eso son medios, porque la policía municipal, que están a disposición del pueblo de Villarrobledo, que pagamos los ciudadanos de Villarrobledo. Y fíjese hasta dónde llegaba que decía que igual que iban en la Semana Santa de Villarrobledo. O sea, esto ya me parece un despropósito. Luego decía que no lo había dicho, pero ahí están las cámaras. Sí, señor de la Osa. La Semana Santa de Villarrobledo es de interés cultural. Pero es que además está declarada de... es una fiesta de interés turístico regional. ¿Va a comparar usted la Semana Santa de Villarrobledo con una bicicletada de un partido político? Otro ejemplo, según la portavoz de que de la Osa instrumentaliza la institución, es el uso que dice realizan desde se puede Villarrobledo de espacios públicos para sus reuniones y asambleas de partido, cuando tanto Partido Socialista y Partido Popular las realizan en sus propias sedes pagadas por sus respectivos partidos. Crítica Moyano que se puede Villarrobledo utilice un espacio público como el Polivalente del barrio de San Antón para estos fines y que cuando se trata de Podemos se recurra al Salón del Mercado de Abastos, cuyo gasto por su uso pagan todos los vecinos de Villarrobledo. Dice la portavoz que se puede Villarrobledo no es una asociación, sino un partido político. El señor de la Osa utiliza una instalación municipal, concretamente el Polivalente, Juan Valero San Antón, para hacer sus reuniones políticas. Allí se reúne, se puede Villarrobledo, para hacer sus asambleas. Y es más, decía, bueno, pero es que también las utilizan las asociaciones. Pero señor de la Osa, usted no es una asociación cultural, usted no es una asociación de cualquier tipo que tiene un interés social o cultural. Ahora yo aquí tengo todas las solicitudes del Mercado Municipal. Y fíjense, y aquí pone Círculo Podemos, ¿ven? Círculo Podemos para una fecha, solicita para una fecha en horario de cinco y media a siete y media el Mercado de Abastos. ¿Y sabéis por quién está firmado esto? Por el señor de la Osa. Miren, aquí tengo bastantes, ¿no? Hasta marzo me las han subido. Cada vez que se reúne el Círculo Podemos lo hace en el Mercado Municipal y encima normalmente en fines de semana. Es decir, que podemos decir y simplificar que el señor de la Osa utiliza dos sedes. Una, se puede Villarrobledo, que tiene su sede en el Polivalente del Barrio San Antón. Y Podemos, que tiene su sede en el Mercado. Dos espacios municipales. La portavoz socialista realiza una pequeña cuenta y explica que durante los 28 meses de legislatura, a un precio por alquiler de 400 euros al mes, supondría la cantidad de 11.000 euros, que multiplicados por las dos sedes, que dice que son de las que disponen, se puede Villarrobledo y Podemos, serían 22.000 euros, insistiendo en que el Partido Socialista sí corre con los gastos de su sede para su actividad de partido. En conclusión, para Moyano, los ciudadanos son los que subvencionan a de la Osa en sus reuniones. Eso es instrumentalizar. Eso sí es instrumentalizar. Eso sí es instrumentalizar el Ayuntamiento de Villarrobledo. El señor de la Osa, bueno, pues en estas aportaciones que hace a distintos colectivos, se podría plantear que quién a él le está subvencionando sus reuniones y sus sedes, los ciudadanos de Villarrobledo. Y no es que se pida para un acto en concreto, ¿no? A veces, pues vienen aquí a dar mítines y se pide para una cosa en concreta. No. Es que cada vez que se reúnen, cada vez que se reúnen o Podemos o se puede, utilizan estos espacios municipales. Luego, si quiere, le saco otro día la cuenta de que al aplicar la ordenanza municipal, por cuanto saldría, porque los fines de semana es bastante más elevado. Eso, señor de la Osa, es instrumentalizar. Aconseja Trinidad Moyano a Mario de la Osa que esté menos pendiente de las redes sociales y que cuando acusa a los demás de algo, se mire primero su propia mochila, porque parece que las reglas son para todos menos para él. Concluye la portavoz afirmando que Mario de la Osa maquilla la realidad a su antojo y explica que no es cierto que el Gobierno no lleve a pleno las propuestas de se puede Villarrobledo, recordando que los dos últimos se han llevado tanto la propuesta sobre la creación de la Junta de Portavoz, que está aprobada y funcionando, y la propuesta sobre la rehabilitación del Gran Teatro, que finalmente retiró. Informa además que en este último pleno iba a ser incluida una nueva propuesta de este grupo municipal, pero que al final no pudo ser incluida en el orden del día, porque según informó el secretario del Ayuntamiento, era inviable jurídicamente. También afirma que no es cierto que se puede Villarrobledo haya registrado 20 propuestas, como decía de la Osa en sus declaraciones. En los últimos plenos hemos llevado cuatro propuestas de Izquierda Unida y dos de Mario de la Osa. Es decir, en dos plenos pasados llevamos dos propuestas. Íbamos a llevar una tercera ahora en este pleno que él presentó. ¿Y sabe por qué no la llevamos? Él lo podía haber explicado perfectamente, porque no la pudimos llevar, porque lo que pedía no se sostenía jurídicamente y no podía ser. Y el secretario le informó que no se llevase o que tendría que hacer un informe negativo sobre esa propuesta. Porque, claro, antes de presentar las propuestas y lanzarlas, hay que estudiar un poco y hay que ver si jurídicamente puede ser o no puede ser. Y yo hablé con el señor de la Osa y me dijo, no, no, no la lleves. Es que es curioso cómo maquilla la realidad. Para ser 20 propuestas me ocupan bastante poco o tienen poco contenido. Aquí me ocupan bastante poco. Por tanto, Trinidad Moyano termina insistiendo en que quien instrumentaliza al Ayuntamiento no es el Grupo Socialista y le insta a que si habla de transparencia se aplique el cuento.